...que se creen de que vean todos los sentidos, sobre todo que veáis a Arpona con otras perspectivas. Vamos a una visita que va a ser muy temática sobre Al-Andalus, sobre esos ocho sitios que permanece de esta cultura en nuestro país, pero, por supuesto, abordaremos uno de los capítulos más importantes de nuestra localidad, que es concretamente la etapa nazarín. Va a haber teatro, va a haber música, va a haber esencia de Al-Andalus, que vaya a degustar alguna que otra cosa, que no va a venir con el tiempo que hace, incluso el tanto va a ser educadurista en el mismo momento de la visita, y el cine, la literatura, todo va a ir de mar de una visita, porque hemos preparado con tus jovenillos, sobre todo los chicos de la fecha, los jóvenes, que llevan trabajando con nosotros una semana entera, y el objetivo es que disfrutéis, y sobre todo, hay gente de fuera, en la visita, si no han visitado nunca Al-Jona, que me consta que algunos sí la han visitado ya, o que la han visitado, con otra perspectiva, pero sobre todo, yo siempre miré que visitantes de Al-Jona digo, no, no es lo mismo que piden Al-Jona que visitar Al-Jona, son dos cosas distintas, porque, por ejemplo, si yo lanzase hacia mi orilla y que ustedes van a ver esta noche en la Torre de Rastrillo, en el cuerpo de Vena, en la Torre de Rastrillo, eso está, y pasamos por delante de él, y muy habitual, y lo vaya a ver, y vaya a entrar a su interior, y no es la Torre de la Calle Sol, esa es la Torre, concretamente, de la Garita. Va a haber muchas sorpresas, vamos a jugar con el cine también, y un sprint, vaya a ser otro milenqueado, porque nuestro país sano, Juanes Lava Galán, este año en el programa de Los Santos, no sé si que lo vaya a vivir en directo, antes del programa de Los Santos, ha novelado una leyenda que subió un arzón en el Cota Medio Bajo, que es el caballero Caratrago y el puñal del arjive. De hecho, Lava la ha novelado, nosotros la vamos a interpretar, y seguro que habéis pasado por el arjive, muchos de vosotros lo conocéis, pero no habéis dado cuenta de ese detalle, que se llevan en el arjive aproximadamente unos 800 años. Nosotros lo vamos a remarcar muy bien y a lo largo de la visita. Nada más, espero que disfrutéis, y bueno, la visita, pues teníamos para hacer cuatro o cinco grupos como los que ustedes están allí, que la aprovechen, y una cosa muy interesante, es que vamos a ir casi toda la visita, todo el grupo junto, excepto en este lugar, donde estamos, por motivos obvios, no podemos pasar por alto, hacer una ruta guiada, sea temática o que sea, sin pasar por una sala que tenemos justamente a unos metros, porque representa algunos cánones artísticos y artísticos de lo que es el arte medieval. Y con alguna total sorpresa, también vais a ver en primicia algo que no ha visto nadie, el material islárico que hemos sacado de la calle de Torra. Lo tenemos preparado para que lo veáis y para que comprobéis que hemos estado caminando, hemos estado caminando solamente en un activo a 30 metros de 8 metros de historia general, que lo vais a ver allá, ¿vale? Pues bien, la dinámica es la siguiente, nosotros vamos a dividir la primera parte de la visita en dos grupos. El primer grupo, desde la izquierda, viene con la izquierda, se viene conmigo y el resto se queda con la interpretación de la esencia y lo elixir de Alander, que es color lejano. Os vais a llevar el elixir de Alander, os vais a llevar porque ya he trabajado mucho, étudicamente para conseguir esa esencia, que nos inviten a nosotros a pensar de cómo eran los honores que había en aquella época. Y lo vais a tener en un fracito pequeño, ¿no? Para nosotros, como recuerde, la visita lo daremos por pareja, ¿vale? Y nada, solamente he esperado que le inviten a la visita y vamos a mí, ¿vale? Bueno, primero que me acompañe, ¿vale?